Durante la inauguración de la tradicional Expoferia Tissimín 2016, el gobernador Orlando Zapata Bello anunció un presupuesto de 6.5 millones de pesos para el apoyo a productores que durante la muestra adquieran ejemplares de ganado bovino, ovino y caprino, cifra superior a los 4.8 millones de pesos destinados del año pasado. En el evento se ratificó el compromiso del gobierno estatal en materia de salud con los habitantes de la zona oriente, además de anunciarse que se prevé la construcción de unas centrales maquinarias en esta región. Viendo esa dinámica que aquí se tiene, viendo esa dinámica que aquí se trae, nosotros para este 2016 estamos ampliando ese techo y les estamos planteando que juntos podamos hacer una cobertura de 6 millones y medio de pesos. La Expoferia Tissimín 2016 que se lleva a cabo hasta el próximo 12 de enero brinda una plataforma importante que promueve acciones para fortalecer las actividades artísticas, históricas y culturales en beneficio de la población de la zona oriente de Yucatán. Cabe destacar que además de los apoyos se realizó el mejoramiento de 12 kilómetros del periférico poniente de esta ciudad y la ampliación de la nave ganadera del recinto ferial con 88 argollas más para la próxima edición. La Expoferia Tissimín